Tenemos una lavadora y una secadora aquí. Bienvenidos a mi habitación. A todos, y además dispone de cocina exterior. No necesitamos mucho para ser felices mientras nos tengamos el uno al otro, creo que estaremos bien. Entonces, chicos, ¿dónde diablos están? Soy Silvestre, soy Aiden y yo soy Karen. Este es nuestro remolque. Vengan a conocerlo. Entonces, al elegir nuestro remolque, una de las cosas que era muy importante para mí era una isla. Realmente me encanta que tengamos esto aquí porque nos da espacio extra. Tenemos un fregadero doble aquí mismo, lo cual es realmente agradable. Y tiene una cubierta que se quita y luego podemos volver a ponerla. Y luego, a veces, si tienes muchos platos sucios, podemos simplemente poner la tapa y cubrirlos. Me gustó eso, pero esta encimera es realmente espaciosa y tiene soportes a un lado aquí. Entonces tenemos espacio adicional en la encimera que se extiende si estoy cocinando o algo así. Tengo mucho espacio para poner cosas y en esta área tenemos microondas. Aquí tenemos una encimera y luego un horno. Entonces cocinamos todos los días como cocinamos siempre. Así que esto es para nosotros como un imprescindible en nuestro horno. También hacemos un poco de horneado aquí, lo cual es realmente agradable. Tenemos nuestro espacio de mostrador aquí donde guardamos nuestros condimentos, todas nuestras especias y todo entra aquí. Y luego, en este lado también, tenemos todos los condimentos aquí y luego aquí en este lado, tenemos un bote de basura que está debajo del fregadero. Así que aquí tenemos una nevera de estilo residencial, lo cual es muy bueno porque no tenemos que comprar. Podemos comprar más comestibles a la vez si quisiéramos. Tenemos un congelador. Y luego, mi parte favorita de esto es una máquina de hielo. Honestamente, no puedo vivir sin hielo. Así que tener una máquina de hielo incluida, una máquina de hielo en el congelador es diez décimos para mí, tenemos espacio de despensa por aquí. Está realmente lleno en este momento porque recientemente fuimos de compras y compramos muchas cosas. Así que lo llenamos. Y así tenemos suficiente comida para que nos dure un tiempo. Y luego aquí el área del café. A mi esposo le encanta el café, hace café todas las mañanas. Entonces, tener una estación de café fue, sinceramente, muy importante para nosotros. Como pueden ver, tenemos una cafetera aquí y luego más espacio de almacenamiento aquí arriba. Guardamos nuestros vasos y platos y café y todas esas cosas, y luego más almacenamiento aquí en la parte inferior. Así que el área de la cocina tiene mucho espacio de almacenamiento. Hay un lugar para todo, lo que creo que es muy agradable aquí. Así que esta es nuestra sala de estar. Elegimos esta casa rodante porque hay una gran sala de estar. Tenemos dos asientos aquí que se reclinan y quieres mostrarnos cómo se reclina. Por completo. Así que esto es realmente agradable cuando solo quieres relajarte y ver una película o simplemente relajarte y leer un libro como Aiden está haciendo en este momento. Este asiento aquí es perfecto para eso. Y luego, aquí tenemos este sofá, que es muy bonito. Pasamos el rato aquí y tenemos suficiente espacio para que todos nos sentemos. Como dije, mirar películas, mirar televisión aquí mismo. Otra cosa realmente genial de esta sala de estar está aquí. Tenemos una chimenea que realmente se enciende y luego podemos cambiar los colores. Entonces, tener una chimenea que cambia de color es realmente genial. Su color favorito es el azul, por lo que siempre la tiene en el color azul, pero en las noches frías nos mantiene muy calientes. Y luego tenemos un televisor aquí, como dije, nos encanta ver la televisión, ver películas en familia, por lo que esta área es simplemente perfecta para eso. Y luego aquí arriba, tenemos almacenamiento aquí arriba. ¿Qué? ¿Qué? Guardamos, ya sabes, nuestros juegos de mesa y todo eso. Así que tenemos almacenamiento básicamente en todas partes por aquí y me encanta. Es un remolque muy espacioso porque tenemos espacio para todo lo que necesitamos guardar. Así que esta área también es una de mis partes favoritas de la sala de estar. Quiero decir que cada parte es mi parte favorita honestamente. Pero aquí, Aiden es educado en casa. Así que se sienta aquí y hace el trabajo escolar y luego, y luego mi marido le ayuda con las tareas escolares. O lo hago yo. Y luego, también trabajamos aquí, yo trabajo, mi esposo no trabaja y luego comemos aquí y también tenemos juegos de mesa y cosas para jugar. Hacemos eso aquí. Pasamos mucho tiempo sentados en esta mesa todos los días. Así que Aiden es educado en casa y aprende mientras viajamos por los Estados Unidos. ¿Recuerdas a dónde fuiste? A pesar de que realmente te gustó, ¿aprendiste algo allí? ¿Dónde era? Las rocas rojas o no rocas rojas en Las Vegas. ¿Qué hay de Dakota del Sur? Entonces, le encanta viajar porque tiene la oportunidad de ver cosas de las que ha aprendido en los libros. De hecho verlo en persona. Entonces, es decir, ayuda a su educación, lo ayuda a ser completo. Muchos siempre están preocupados de encontrar amigos en el camino, pero hay una gran comunidad de familias que viajan a tiempo completo. Así que es fácil reunirse con estas familias y entablar amistad con ellos como algunos amigos de Jump en el camino que solemos ver a menudo, lo que creo que es realmente agradable. Así que al estar en el camino como una familia no tienes que estar solo si no quieres. Como dije, sus grupos de Facebook, su Instagram, un lugar con tantos lugares para conocer a otras familias de tiempo completo, con los que puedes viajar y pasar el rato y construir la comunidad. Bienvenidos a mi habitación, todos. Este es mi sofá que puede convertirse en una cama y déjame porque es, estos son todavía algunos de mis libros y estos están con mi ropa y tengo alguna ropa más por aquí y tengo un televisor, tengo mis disfraces y tengo mis juguetes. Mi cosa favorita sobre mi habitación es que tiene un televisor, me gusta tener el televisor porque puedo jugar con mi consola de Nintendo. Entonces, arriba de la habitación de Aiden aquí, tenemos un loft, es bastante grande creo que tamaño Queen, y tres niños como agencias pueden caber aquí, lo cual es realmente genial. A veces duerme aquí arriba, a veces se pasa a esta habitación, pero nos encanta tener este espacio extra aquí arriba. En caso de que tenga pijamadas y puede pasar el rato con amigos allí. Así que este es nuestro baño, tenemos una ducha bastante grande y aquí, tenemos nuestro lavabo y luego el inodoro y luego mucho espacio de almacenamiento en el lado donde pones toallas y papel higiénico y todo eso. Y luego arriba del lavabo, tenemos un botiquín donde guardamos toda la pasta de dientes y cepillos, y todas esas cosas extra. Por lo tanto, tenemos un inodoro con descarga estándar, lo cual es bueno porque no tenemos que lidiar con el compostaje ni nada y descarga directamente a través de la alcantarilla. Este es nuestro dormitorio principal y tenemos una cama tamaño King. Absolutamente teníamos que conseguir una cama tamaño King porque aunque estemos solo mi esposo y yo aquí, a Aiden le encanta unirse a nosotros en la cama. Así que necesitábamos una cama que fuera espaciosa. Así que nos encanta tener una cama tamaño King aquí. Aquí hay un armario, es bastante espacioso. Podemos meter toda la ropa. Tenemos abrigos arriba en perchas y hasta abajo. Y una de las partes más geniales de nuestra habitación es esta. Tenemos una lavadora y una secadora aquí, lo que, sinceramente, lo hace muy fácil. Lavamos la ropa, doblamos la ropa. La guardamos y la ponemos ahí. Lavamos y secamos de este lado. Tiene cajón, así que podemos poner nuestras cosas en el cajón aquí mismo. Tenemos espacio en los cajones y encima de su tocador. También tenemos un televisor que hemos montado en la pared, así que está bien. A veces tenemos la noche de cine aquí con la noche de juegos. Jugamos videojuegos aquí y pasamos el rato en la cama como familia. Así que funciona bastante bien. Así que tomamos la decisión. Decisión de ir a tiempo completo en nuestra casa rodante porque queríamos pasar más tiempo juntos para poder pagar la deuda. Hemos juntado más de 20 mil desde que salimos en la casa rodante. Entonces, para mí, no puedo pensar en ninguna razón por la que la casa rodante no sea literalmente la mejor decisión que tomamos como familia. Sí. Así que, cuando pienso en eso, ¿qué? No puedo pensar en nada malo. No puedo pensar en ningún problema o asunto que tengamos con la vida en una casa rodante. Eso es cierto. Bueno, yo recibí una lección. Sí, ha sido una bendición. Dudé un poco cuando trató de convencerme. Quiero decir, sí, el miedo a no saber. ¿Qué sigue? El miedo a lo desconocido. Tratar de pensar. No saber. No saber qué vas a hacer a continuación. ¿Dónde vas a estar a continuación? Sumergirte en algo que no hayas hecho antes, pero tomamos el riesgo y aquí estamos. Es cierto. Está bien. Entonces, un par de cosas sobre el remolque. Una de las cosas que nos hizo elegir esta opción es coger este modelo porque tiene mucho espacio de almacenamiento y también tiene una cocina exterior. Está justo aquí, cuando abre el almacenamiento como un refrigerador. Y también, tiene una placa de cocción exterior donde se puede preparar el desayuno y otras cosas, y tiene un verdadero almacenamiento como piscina que va de un extremo al otro de la casa rodante y es realmente grande. Otra cosa que sí tiene es que tiene toldos, tiene dos juegos de toldos que salen uno justo al lado de la sala de estar y uno que está al costado. Por lo general, en la noche, sale el toldo y nos da una sombra agradable para que podamos sentarnos y nos sentamos a veces como familia. También, a veces encendemos la chimenea y nos sentarnos a pasar el rato, pasar el rato en familia, la mayor parte del tiempo. Una de las razones principales por las que salimos en la casa rodante es poder pasar tiempo al aire libre juntos como familia y sentarnos, contar historias, jugar a las cartas y simplemente pasar el rato asando malvaviscos, ver jugar a un equipo. Esto significa algo realmente importante para nosotros como familia, pasar tiempo juntos al aire libre en la naturaleza. Así que también tenemos cuatro salidas, tres en el otro lado, en el lado izquierdo debajo del remolque, y una en el lado derecho hacia las salidas que están en el área de la sala de estar y el área de la cocina. Cuando se retira, abre el espacio interior y hace que la sala de estar y la cocina sean realmente grandes, que es una de las características que realmente queríamos en una casa rodante, manejar un remolque de 13 metros. Puede dar miedo, pero todo depende del tipo de camión con el que lo lleves. Si tienes el camión correcto, realmente no lo sientes tanto al principio. Con un auto de clase y cada vez que lo conduces y un camión pasa junto a ti, sentirás un temblor. Debes hacerte a un lado y realmente tienes que agarrarla del brazo. Pero con esto, realmente no lo sientes, solo es así de... Suave. Entonces, para las personas que buscan comenzar a viajar a tiempo completo, para mí, lo primero que les digo es que lo hagan. A veces puedes preguntarle a alguien y te dirá su opinión, pero nunca sabrás cómo es realmente hasta que lo pruebes. Si no te gusta, siempre puedes volver a tu casa o volver a tu antiguo estilo de vida. Pero lo primero es salir y probarlo y ver si te gusta o no, experimentarlo por ti mismo. Darle una oportunidad. Eso es honestamente, lo mejor que puedo decir, no dejes que nadie te desanime. Tienes que hacerlo mejor para ti, y tienes que hacerlo mejor para tu familia. Y mucha gente da consejos basados en lo que no saben o en lo que no han experimentado. Entonces, como ella dijo, adelante, inténtalo, si quieres hacerlo. Y solo podrías saberlo. Si lo intentas. Gracias chicos por ver a nuestro Vitor. Y YouTube le pidió a la mamá Trotamundos que se asegurara de que nos encuentres inociguas. Gracias por mirar. Gracias.